ok vamos a ver a ver cómo quedó esto ya vino ya vino el el chacal y nos dijo nos dio el guau nos dio el guau aquí empieza el cotorreo entonces si se dan cuenta por ahí empieza la caída para allá es una caída y llega aquí y luego hace la caída para allá para para quedar a nivel con el concreto y de aquí vuelve a subir poquito para arriba para llegar debajo por debajo del patio y perdón de las escaleras entonces si se dan cuenta ya le medimos miren quedamos abajito de la de las escaleras entonces ahí estamos bien al tal apenas y le la hicimos ahí ahora se acuerdan que les dije ayer que si si hubiera yo puesto esto a nivel iba a quedar como cuatro pulgadas abajo entonces ya vino el jefe ahorita ya lo miró ya medimos la escalera y ya quedó bien todo está perfecto dijo ya nos dio el guau entonces mis amigos eso ya quedó allá hay un recorte por esa pipa que está ahí batalloso los recortes mis amigos de aquí aquí hemos estado sudando la gota gorda por estos recortes entonces mis amigos pues yo pienso que yo me voy y voy a cumplir esta tarea porque acuérdense que yo no esté yo no quiero trabajar el trabajo me hace daño entonces yo me voy ahorita son las 11 y media perdón 11 40 tengo una cita a las 12 tengo que ir a ver ese cliente a ver qué quiere espero que sea este un trabajo jugoso esto ya quedó listo ya no más este vamos a regresar el sábado a poner el fence allá miren no quiero mostrarles allá porque el vecino de allá se ve que es muy canijo entonces allá se le va a poner un fence se le va a quitar esa tela de mallas esa tela de galvanizado y se le va a poner así como le dicen hace hace unos unas 2-3 semanas en otra casa lo mismo se va a convertir de madera el fence se va a hacer de madera lo vamos a de galvanizado se va a compartir a madera lo van a ver se los voy a grabar entonces aquí estoy ya me retiro por aquí el arquitecto su tarea es bajar ese serrín y acomodarlos allá luego el arquitecto ya le expliqué aquí cómo está el cotero va a bajar como 4 pulgadas de tierra que está allá y lo va a terminar hasta acá va a tirar esa basura hay jonques por ahí que va a tener que sacar va a sacar esas plantas y a este le vamos a poner grava porque aquí el vato quiere grava entonces mis amigos pues como les digo ya me retiro me desaparezco y ahí quedó esto esta es la casita si usted vive en Portland y quiere comprar una casita mi amigo aquí está aquí está la chanza aquí es muy muy caro en esta área mi amigo muy caro super caro por aquí trabajó el compa felix por ahí saludos para el compa felix él trabajó aquí yo me acuerdo que él estaba aquí este estaba hasta allá arriba cargando no sé qué onda aquí hemos estado trabajando duro 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 entonces pues ahí los dejo me retiro que hoy mis amigos les platico que ya regresé en la casa y pues este ahorita les voy a mostrar la máquina que se que se me fue la onda grabarles no les grabé la máquina que uso para cortar los pavers entonces ahorita se los voy a mostrar mis amigos por ahí para los que quieran comprar una máquina de esas cuestan arriba de creo que cuestan como mil cien cincuenta no estoy seguro yo la compré como por mil cincuenta hace dos dos tres años no me acuerdo pero es muy buena máquina la verdad corta muy bien uso los uso yo para cortar los pavers como de estos tamaños de los que ya ya les mostré o lo uso también para cortar los tabicones los ladrillos los tabiques grandes que se usan para retaining walls a veces yo los uso para eso verdad me gusta usarlo porque corta bien rápido nomás lo pone y pum vamonos verdad entonces me gusta mucho tengo otra máquina que no se las mostré y no voy a poder mostrárselo por por el tiempo que está bien corto que estamos atrasados de tiempo pero tengo otra que tengo que tiene como una unas patitas para pararse se para y esa las uso para cortar los pavers de los pavers más pequeños de a los de seis de ocho de diez pulgadas de grande o doce verdad no 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 uso no lo uso para cortar tabicones grandes o algo que digamos muy grande bueno pero entonces amigos ahorita les voy a mostrar la máquina y por favor ahí les encargo un like suscríbanse comenten y si pueden compartir el vídeo compártan por ahí mis amigos esta máquina está fregona comprenla yo se las recomiendo si ustedes están vendando el pavers yo se les recomiendo corta muy bien corta muy bien y yo miro que es muy reconocida porque muchos muchos la tienen todas las personas que usan que hacen trabajo de pavers las usan verdad son buenas aunque por ahí hay otras baratonas se me fue la onda decirles que la otra máquina que traigo es de esas baratonas de esas que están en la hardware tools y no está tan mala verdad corta bien no 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 tengo problemas con ella pero entonces mis amigos pues ahí los dejo cuídense saludos por ahí ya les grabé el vídeo donde donde terminé el trabajito que por cierto no está totalmente terminado verdad porque pues no este todavía no le puse la arena el poli sand que le llaman o la arena pegajosa que se le pone entre medio no se la he puesto todavía voy a regresar el sábado para terminar eso y pues ahí esté ahí comenten mis amigos comenten no se los olvide comentar y suscribirse por favor los que apenas empezaron a mirar mi canal suscríbanse regálame un like y si pueden compartan el vídeo mis amigos adiós ok mis amigos aquí está esta es la máquina que yo uso la cortadora que yo uso para cortar los papers me sobró uno miren pero voy a comprar otro porque para este sábado voy a instalar dos me pidieron dos para este sábado y miren mis amigos ahorita acaba de llegar el 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 arquitecto mirenlo adiós adiós ah 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 ahí ahí voy el arquitecto se aventó el jale rapidito el vaco porque quiere venir al plantar mmm entonces mis amigos esta es la máquina tengo otra ahorita no 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 les voy a mostrar la otra pero tengo otra pero tengo otra y i just keep going Ok mis amigos Pues aquí ya llegó el arquitecto Ya regresó Voy a checar a ver si no chocó para allá atrás ¿Todo está bien? Sí ¿Todo bien? Bien Ok Entonces Estamos con esto Tengo otra máquina que uso para cortar los papers chiquitos Los más pequeños Pero este está bien fuerte Bien fuerte y bien poderoso Es el que uso también para cortar los tabicones grandes Entonces Por aquí me sobraron unas pedaceras Me traje las pedaceras Pero aquí están otras pedaceras que me traje Y creo que por allá el arquitecto se trajo otro puño No fueron muchos cortes Pero mis amigos Cuesta mucho trabajo para cortar estos Quiero que sepan A pesar de que esta máquina está fregona Es batalloso Entonces mis amigos hay que Y nada más les cuento Que esta pieza cuesta 16 dólares 16 dólares Pero si usted tiene la licencia de contratista Se lo dejan en 12 Yo pagué 12 dólares por pieza Pero cuesta 16 dólares en las otras ciencias Cuando usted las compra por menudeo ¿Verdad? Entonces Pues aquí estamos Ya regresamos Ahorita son a las Van a ser a las 2 Yo voy a empezar a preparar Otras cosas para mañana Prepararnos Para mañana Que tenemos Vamos a empezar otro trabajo Grandecito mañana Y aquí estamos mis amigos No se les olvide por ahí Suscribirse Comentar Regalarme un like Y si pueden Compartir el video Compartanlo por ahí Compartan mis videos Por favor mis amigos No se enganches Acuérdense Que les voy a dar Mucha, mucha, mucha Información por ahí Ahorita vamos a checar A ver que trajo de basuras El arquitecto Y vamos a acomodar aquí Tenemos muchas cosas Todavía pendientes Que hacer por aquí Entonces ahí los dejo Por favor No se les olvide Regalarme un like Comentar Suscribirse Y ahí estamos Tiene ganas